Uno de los problemas de nuestro barrio es el estado de las calles, porque se estropean los coches y por ejemplo a nosotros nos pasó hace dos semanas que en calle Belver, con el desnivel y las piernas que estaban sueltas, pues se nos rompió el carter del aceite. Eso nos costó 400 euros. Hemos puesto una denuncia al ayuntamiento. No es por nosotros, porque nos hemos hecho cargo del gasto, pero hay otras personas que no se pueden permitir arreglar su coche y a mí me parece que hubiera podido ser peor también. Solo es material, pero es importante que al final el ayuntamiento tome este tema muy en serio.